¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Tranquilitos! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Bien, papi! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza, tío! ¡Bien! ¡Bien, papi! ¡Bien! ¡Recibe la mano! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la cabeza, tío! ¡Bien! ¡A la cabeza, tío! ¡Bien, papi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, papi! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sacá acá al final! ¡Sacá! ¡Sío! 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 ¡Eh! ¡Uno solo! ¡Los otros matan! ¡Sío! ¡Va a la barrera! ¡Sío! ¡Va! ¡Sío! ¡Va! ¡Va con la marca de hoy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va! ¡Va! ¡Vạ! ¡Va! 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 Ja! ¡Va! ¡Va! ¿Va. V-a! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Imago! ¡Suscríbete! La marca, la marca. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, que va! ¡Ven a mal! ¡Sigo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Ale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bob! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Fuelta! ¡Gracias! 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 ¡Los! ¡Piqui! ¡Piqui! ¡Agacias! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Piqui! ¡Agacias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la otra, ¡gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!